Muchas gracias a toda la banda que nos apoyó El sábado, ayer en Santa Fe, la vista nos la pasamos bien chío Muchas gracias chío banda Buena onda Nunca cambien por favor Yo estaba solo Peleándome con las sombras que pueblan los rincones Uh ah ah De mi canto Gracias